la entrevista. Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Sí, perdón, pero es que no se escuchaba de la otra forma. Sí, lo que pasa, bueno, le voy a explicar un rápido la situación. A través de nuestra cuenta, este, Instagram no nos permite hacer los en vivos, por eso no le ofrecimos hacer el en vivo desde la página oficial, entonces nos fuimos para YouTube, pero ya vimos que no se pudo, entonces optamos por esta alternativa, total, este, la entrevista se graba y se sube al canal de YouTube para la gente que no la puede ver en vivo, y una disculpa antes que nada por todo lo que tuvimos que pasar. No, 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 para nada, está, está bien, así pasa a veces, no te preocupes, pero pues bueno, aquí ya estamos, y qué bueno que se está conectando ya la gente, pues para que platiquemos un ratito, o para que escuchen lo que me quieras preguntar. Ok, si la gente tiene alguna pregunta, igual lo puede hacer, aquí vamos a ir leyendo sus comentarios. Me presento, mi nombre es Alexander, parte del equipo de Arna Luchas, estoy junto con dos amigos más. Me gustaría que se presentara con el público, ya sabemos quién es, pero me gustaría que se presentara con con el, con nuestros invitados, o con nuestros seguidores. Bueno, pues, eh, un saludo a todos los que nos están viendo, yo soy, eh, Fuerza Guerrera, hija, y pues es, eh, estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, porque creo que no tenían entrevistas ni nada, y pues la gente también necesita estar, o le gusta estar al pendiente de, de nosotros. Muchas gracias, y pues la verdad por aceptar la plática y la entrevista. Para que vayamos continuando, eh, sabemos de su nombre, saludos hasta Argentina, gente que nos ve en Argentina, gente en todo México, en Colombia, en Ecuador, que gente que se conecta. Y, bueno, para arrancar, ¿cómo se da su inicio? ¿Cómo le da el amor por la lucha libre? Puede ser muy lógica esta pregunta, pero ¿en qué momento? Pues. Como ya lo he dicho, como ya lo he dicho antes, este, pues yo no pensaba, eh, ser luchadora. Cuando a mí me preguntan de chiquita, ¿y tú también vas a ser luchadora? Yo decía que no. Eh, pues por ser niña, porque yo lo veía, pues como mucha gente, ¿no? Nada más como un deporte para hombres, y pues, eh, pues mis ideas eran otras, ¿no? Este, afortunadamente terminé una carrera, este, hice pues como que mis proyectos, los proyectos que yo tenía, pero en algún momento, mi hermano me invitó a, a entrenar. Y, y yo no sabía, porque, dije, bueno, no, no, yo no le quería decir a mi papá, porque dije, bueno, y si no me gusta, si no puedo, si, X, eh, puede pasar muchas cosas, ¿no? Eh, ¿cómo le voy a decir que, que no? O sea, ya era, era, eh, un compromiso el que mi papá se enterara, un compromiso con él, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé a entrenar, eh, los entrenamientos son muy pesados, y la verdad es que, eh, en algún momento dije, bueno, pues porque, eh, muchas personas habrán o que, que entrenan o compañeras, pues las primeras veces que entreno, ay, no te puedo. Y entonces, eh, yo pasé, y regresé, y me gusta, y regresé, y me gusta más, y regresé, y dije, bueno, sí puedo, este, iba a ser el aniversario de, de los 40 años de mi papá, y entonces, que bueno, creo que, pues sería un lindo regalo el que él se entere que estoy, eh, y que me gusta este, este deporte, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue que fue mi presentación en su aniversario, pues como, como un regalo para él, eh, porque en realidad, pues él nunca se imaginó que, que su hija o su niña, la niña de su casa fuera a ser luchadora, ¿no? La verdad sí fue una sorpresa para mi papá, y pues bueno, yo creo que hoy en decir que eso, o eso lo llevas, pues sí lo llevas como en la sangre, ¿no? Porque, pues es muy fácil decir, no, no, no puedo soportar un golpe, o no puedo soportar las caídas, eh, o que, o te puede dar miedo muchas cosas, pero la verdad es que, eh, sí, soy sincera, me dolía todo el cuerpo, pero no fue para, eso no fue para que yo dijera no puedo, más bien fue para decir, eh, puedo y quiero y me gusta, ¿no? Entonces, pues sí, así fue como empezó esta, esto de la lucha. Ok, muy bien, en cuanto al entrenamiento, nos habla de, de lo difícil que, que puede ser, ¿cuánto tiempo entrenó para poder ya debutar en, en su primera función? Este, bueno, había entrenado un año antes para, para el debut, este, siento que fue poco tiempo, eh, pero hoy en día, pues, sigo preparándome, porque, bueno, y creo que todos los días con, eh, pues con, este, saber cosas nuevas, ¿no? O puedes inventar cosas nuevas. Entonces, esto no es, eh, ya aprendí y ya no entreno, yo todos los días, eh, entreno, este, tengo un profesor y voy a, a entrenar con él, independiente de mi papá. Ok, como, como todo buen atleti, como todo buen luchador, hay que seguir preparándose, porque la misma lucha libre va evolucionando, y pues esto es también la parte de, de innovar. En cuanto a su nombre, ¿tuvo pensado en otro nombre, se imaginaba con otro nombre en algún momento? No, eh, no, porque en realidad es que, no es que, no, no era el tener el hija, porque Fuerza Guerrera no es como que tenga un género de hombre o mujer. El que me ponga el, el hija es, pues, como para que es, distingan, ¿no? Porque, pues, obviamente dice en Fuerza Guerrera, la imagen de todos es de mi papá, ¿no? De, del hombre, de la trayectoria y todo esto. El decir Fuerza Guerrera hija, pues es como para hacer una división, pero no, nunca pensé en otro nombre, este, y sé que a mi papá le agrada mucho que yo porte este, este nombre. Sí, y vaya que, qué gran legado el, el, el que porta toda la familia, no, no solamente usted. Eh, me ha agradado mucho el diseño de sus máscaras, porque le ha dado su toque, le ha dado su esencia. ¿Tiene alguna favorita en especial? ¿Alguien le ayuda a hacer los, los diseños o son ideas suyas? Bueno, mira, en un principio, eh, solamente era como es la de mi papá, rojo, azul y negro, ¿no? No tenía esto. Y por ahí, bueno, esto siempre lo voy a decir y lo voy a agradecer. Eh, un aficionado me escribió, que también es aficionado de, de mi papá, me escribió y me dijo, oiga, es que usted necesita, pues, tener un toque especial, ¿no? Es mujer, este, pues, necesita, pues, como que la diferencia de, y me, me dijo que si le permitía hacerme algunos diseños, eh, para que mi máscara fuera un poquito diferente. Bueno, ya con los ojos, pues, porque la verdad que con las, con la mallita, pues, no puedo ver, ¿no? Pero, este, eh, Albert, eh, me hizo varios diseños, varios dibujos, eh, la verdad es que eso es algo que agradezco y aprecio mucho de, de los seguidores de, de nosotros, porque se, se preocupan, se esmeran y, y son como parte ya de, de nosotros, ¿no? Entonces, él me empezó a mandar muchos diseños con florecitas, con maripositas, con cosas, y esto, pues, es la G, es la F y la G. Y entonces, este, esa, pues, siempre me gustó, pero le ponía como otras cosas acá y, este, y esta fue la que más me gustó. Entonces, eh, ya los, la, la tela, la verdad es que mi papá es el que, ya saben, pues, ustedes saben, lo, lo siguen, él hace sus diseños, busca sus telas, busca, este, pues, siempre, eh, estar innovando y cambiando. Entonces, él es el que, eh, pues, de repente me dice, oye, ya, a ver, mira esta, te gusta esto, te gusta esto, y entonces, bueno, es que le vamos cambiando a, a los diseños, ¿no? Pero, bueno, la original es, sí, es la blanca, roja y azul, que es como la de mi papá. Sí, la verdad, están muy padres los diseños y creo que esa es la parte importante también de darle el enfoque diferente, de mantener la esencia propia y, la verdad, es algo que, que está haciendo muy bien. En cuanto a su debut, su primera lucha, ¿qué pasaba por su mente en esa ocasión, antes de entrar al ring? No, bueno, estaba extremadamente nerviosa por la, pues, por la lucha, por, por lo que fuera a decir mi papá, a lo mejor me decía, no, no, tú, no, no quiero que estés en este medio, porque, pues, al final de cuentas, pues, soy su hija y, y, pues, sabes que en cualquier momento te puede lastimar, puede pasar cualquier cosa. Entonces, también, eh, en algún momento pensé que mi papá dijera, no, no, tú, no, no te dediques a esto, ¿no? Tú tienes tus, tus cosas y no te dediques a esto. Y, pues, más que nada, el, el, el nervio, ¿no? El nervio de la gente, porque, pues, no es lo mismo que estés entrenando, eh, que nadie te ve, a que ya te presentes y que haya un público y que sabes que aparte, eh, siempre hay críticas, pero las críticas hacia mí, eh, son aún mayor, ¿no? Porque, eh, la gente piensa que, ah, bueno, porque eres hija, entonces tienes que ser, este, eh, así muchísimo mejor que tu hermano, que tu papá, y no entienden que, pues, esto es como un proceso, ¿no? Tienes que ir, eh, manejando tus nervios, manejando todo lo que, lo que aprendes encerrada y ya, este, pues, transmitirlo al público, ¿no? Entonces, pues, con mi mente pasaba, sí lo quiero, sí, pero me moría de nervios, ¿no? Sí, claro. ¿Quiénes fueron sus, sus maestros? Bueno, mira, la primer persona que, que me ayudó fue, este, el profesor concreto, yo entreno ahí, hoy en día, y fui con él y, este, pues, lo conocemos desde hace mucho tiempo, le dije, oiga, este, necesito que me ayude, necesito que me enseñe. Después, eh, pues, eh, Imposible me ayudó también, eh, y, pues, ya cuando, después de mi debut, mi papá, eh, él estaba ahí pendiente y todo, y hoy en día tenía mi profesor Efraín, que, es, eh, me tiene mucha paciencia, es muy buen profesor, y la verdad estoy muy contenta, porque creo que todas las personas que, que me han apoyado, eh, es porque creen en que, que yo pueda, yo pueda hacer esto. Perfecto. ¿Cómo es la faceta de, de Fuerza Guerrera, señor, ya como profesor? Bueno, mira, mi papá me, eh, ¿cómo decirte? Sí, soy, sí, soy consentida. Soy la consentida de mi papá. Y, pero eso no quita que siempre ha sido como, pues, estricto, ¿no? Este, en, en todos los aspectos, en la escuela, en la vida, en todo esto. Eh, como profesor, es muchísimo más, ¿no? Es más estricto justamente por lo que te comento, ¿no? Porque, eh, al tener mi, este nombre es, eh, pues, sí, dar un, sí, vas a dar un diez, tienes que dar un mil. O sea, no te puedes quedar en el nueve, en el ocho, tienes que, eh, dar todo tu esfuerzo. Entonces, mi papá, sí, sí, siempre está, eh, y es, eh, muy estricto. Y, y, y otra vez, y no, y otra vez, y no, y no, y no, hasta que él, eh, pues, queda como que contento con, con lo que me enseña. Así es. Y, claro, a pesar de, como lo menciona, que es la consentida, pues, hay cierto, cierta parte estricta, ¿no? Porque al final de cuentas, su papá quiere lo mejor para usted, y le va a enseñar lo mejor posible, y, y todo lo que esté a su alcance para que usted, este, ahora sí que emprenda su propio vuelo, y creo que eso se ve muy bien en las buenas bases que tiene luchísticamente hablando. ¿Sufrió algún tipo de discriminación, eh, para entrar al, al mundo de la lucha libre? Afortunadamente, no. Creo que, eh, siempre me he topado con buenas personas, eh, con, con personas que no son envidiosas, que no, que siempre están como que abiertas a, a ayudar, a, 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 este, a enseñar también. Y, y, bueno, he sido afortunada en ese aspecto. Ok, muy bien. En cuanto, eh, platicamos acerca de, de su primera lucha. ¿Qué siente ya al bajar? Porque una cosa es lo que sucede antes. ¿Qué pasa al momento ya cuando bajas? Es decir, cumplí esta meta, cumplí este pequeño objetivo que es ya debutar. ¿Qué pasaba por su mente? Ah, bueno, ya cuando bajé, este, eh, bueno, toda la adrenalina queda, queda en ese momento, ¿no? En el momento en que estás luchando. Pero cuando bajé, eh, mi pensamiento fue, tengo que esforzarme mucho, 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 para que la gente no solo me vea como la hija de Fuerza, de Fuerza Guerrera, sino que me vea como, eh, una buena luchadora y, y, y quite esas comparaciones, ¿no? Porque, pues, bueno, yo tengo un estilo diferente a mi papá y a mi hermano, eso, ¿no? Eh, y quiero que así me, es como me, me vea la gente. Entonces, lo que bajé pensando es, tengo que dar mi mayor esfuerzo. Tengo que seguir entrenando, tengo que seguir preparándome, porque como tú bien dijiste, la lucha va cambiando, ¿no? Eh, tenemos que, siempre, eh, ir aprendiendo día a día lo que, lo que pasa. Así es. Eh, en cuanto a su infancia y la conexión con la lucha libre, podría ser muy lógico si le pregunto a quién admiraba, pero aparte de la familia, ¿a qué otros luchadores admiraba? Bueno, pues te voy a platicar, yo, a mi papá me llevaba, a los miembros que eran aquí, bueno, se fue en San Puebla, en San Puebla, en San Puebla y tal, bueno, yo, de mí, este, pues, muchos años de mi vida, compiéndolo, entonces, pues, eh, los nietos pequeños contra con el negro carro para ti era que lo iba a ver ya bueno para mí es lógico que mi papá es el mejor pero como bien ver sus luchas que es muy bueno ver sus luchas con el rayo con niebla como así ¿no? seamos reconocidos o no reconocidos es mi respeto para todos ok ¿qué sentía usted al ver cuando golpeaban a señor padre o a sus hermanos en la lucha porque usted está viendo pues no al luchador usted está viendo al familiar te voy a platicar lo que me pasó cuando la primera vez que yo recuerdo no sé si ya fue la que se lo vi o la que se fue una lucha la impresión de un año ¿no? papá así todo sangrado y yo le decía a mi mamá es que mi papá ¿no? le están pegando o sea yo quería ir allí y abrazarlo o ir así y mi mamá me dijo tranquila hija todo está bien todo está bien terminó la lucha y lo esperábamos en el coche cuando él llegó yo lo vi bien entonces eh recuerdo que le dije te estás bien y y mi papá me dijo sí hija no te preocupes este es mi trabajo eh es como si yo fuera un doctor un licenciado yo para esto entreno sí me duele sí me lastiman pero para esto yo entreno para esto yo me preparo entonces no te preocupes entonces eh yo sabía que mi papá o o en ese momento ya mi mente fue mi papá siempre va a bajar bien ¿no? le peguen o no o lo lastimen o no porque como él me lo dijo para esto me preparo y y así es como yo hoy lo pienso entonces esa fue como que lo más impactante y después de eso pues yo dije pues es es el trabajo de mi papá ¿no? independiente de su trabajo ese es el trabajo de mi papá para eso se prepara sí y creo que también es una forma de entre comillas acostumbrarse porque por más que o sea los rivales de su papá pues obviamente en algún momento se tienen que defender por más bueno que sea su señor padre y ataque pues siempre algún golpe le va a tocar a su señor padre entonces es entre comillas acostumbrarse a ese tipo de situaciones ¿qué pasa ahora ya con usted cuando a usted ya le ven que en algún momento le han roto la máscara en algún momento o no? no todavía todavía no llega esa mujer y esperemos que no todavía no llega pero fíjate que es muy chistoso por ejemplo ya con con mi hermano la verdad es que no no lo sufrí porque ya era pues se vuelve como normal ¿sabes? porque pues estás tanto en esto y ves tantas veces y y sabes que entrenan y todo que se vuelve como normal hoy en día me doy cuenta que sí porque por ejemplo si yo llego si me lastimo en algún entrenamiento o en alguna lucha o lo que sea mi hija me dice le digo oye hija es que me lastimé sí mami pero para eso entrenas o sea como que se te mete el chip de pues sí porque estás entrenando mi hija me acompaña a entrenar mi hija ve todo lo que hago mi hija entonces sí como que sí mami pero pues no pasa nada ¿no? o sea ponte un curita casi casi y ya no pasa nada ¿no? entonces se vuelve algo algo muy normal aunque sí de repente sí se piensa hoy yo veo a mi papá y digo ay sí me duele ¿no? porque a lo mejor hoy este pues hoy sé todo el sacrificio todo lo que lo que el esfuerzo que haces en los entrenamientos porque cuando tú lo ves como espectador dices ay se ve súper fácil se ve no o sea no sabes todo el sufrimiento de verdad que lleva pues sigue entrenar para esto de la lucha sí claro hay muchos que dicen que es muy fácil subirse a una tercera cuerda y lanzarse hay mucha gente que piensa que es muy fácil hacer una llave pues la verdad los luchadores se preparan mucho están bastante tiempo en el gimnasio se preparan buscan a profesores a profesionales que realmente se dedican a enseñar muy buena lucha libre hablando de este tema de su preparación ¿cuánto tiempo entrena Fuerza Guerrera? pues mira mi papá siempre me ha dicho que yo me debo de aprender de todos los profesores que pueda que no me encasille solo con uno pero como te comentaba hay un profesor que solo solamente entreno con él y con él estoy entreno aproximadamente dos horas y media este diario y hay algunas ocasiones que voy a otros gimnasios con otros profesores y igual o sea los entrenamientos son de dos dos horas y media no puedes decir ya pasaron me pasó una hora ya me cansé ya me voy entrenamientos de dos horas y media y la verdad es que creo que si no aguantas un entrenamiento pues no tiene caso que que pierdas tu tiempo ¿no? porque no vas a hacer entrenamientos de veinte minutos de media hora son entrenamientos muy cansados es mucha condición lo que debes de tener y pues yo creo que es lo que siempre todos entrenamos ¿no? como dos horas y media y si trato de que sea toda la semana ¿en algún momento pensó en practicar otro deporte? no y les voy a platicar algo yo de de en mi infancia yo fui una niña con sobrepeso este yo no practicaba ningún deporte o sea ninguno ya como fui creciendo pues obviamente pues ya pues iba al gimnasio bajé de bajé de peso este pero pues nada se compara con con este estos entrenamientos de veinte cuando cuando les digo que empecé ahí yo dije bueno pues sí sí puedo ¿no? pues sí hago tanto tiempo de cardio si hago pesas si entro a clases de box si entro o sea muchas cosas ¿no? sí puedo o sea yo creía que tal vez era igual pero pues no nada que ver pero pues ya llevaba como que un poquito de de condición ¿no? entonces este de niña como te comento nunca hice ningún ejercicio y pues por eso cuando empecé yo dije sí puedo y puedo más y puedo más y son vencer miedos y son vencer muchas cosas ¿no? que a lo mejor traes en la cabeza que te detienen a hacer muchas cosas y la verdad es que esto me ha ayudado a mí a superar cosas que pensaba que no podía hacer ¿no? ok ok muy bien sí y claro ese es cuando uno realmente tiene una meta un objetivo algo que quiere lograr y es algo que que realmente por así decirlo te cambia la vida y creo que a usted le ha cambiado mucho mucho la vida esa esa toma de decisión en cuanto a la lucha libre ¿cuál cree que ha sido su rival más fuerte hasta ahora? bueno yo fui a a a una lucha con sexista la verdad con dulce la verdad es que iba yo muy nerviosa muy 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 nerviosa porque pues es una una muy buena luchadora y creo que bueno no digo que las otras no sean buenos rivales ni mucho menos pero yo siento que esa lucha me gustó mucho y son como pues sí son retos ¿no? como te dices tú pues enfrentarte a a lo desconocido y y pues poder salir victorioso o poder salir con un buen sabor de boca de esa lucha y pues bueno ahorita tengo rivalidad con con Morgana este pues que piensan que porque es más grande o más pesada que yo pues no no voy a poder con ella pero la verdad es que que sí puedo con ella y con muchas otras que vengan próximamente en camino sí también se sabe que en la lucha libre no no todo es cuestión de ser más alto de tener más tonelaje es cuestión de habilidad exactamente exactamente eso de eso se trata ¿no? creo que sería muy bueno se han enfrentado pero no en un mano a mano ¿verdad? ¿pero no qué? en un mano a mano no se han enfrentado no 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 bueno siempre hemos estado este con en parejas hemos estado en mixtos hemos estado pues con con otras compañeras pero mano a mano sería muy interesante ver ese duelo pues sí la verdad es que yo hoy en día te puedo decir que estoy preparada para enfrentarla a ella y para enfrentarla a cualquier a cualquier luchadora hoy hoy te puedo decir que no tengo digamos miedo o algo porque sé que que el esfuerzo y el empeño que he puesto en mis entrenamientos pues bueno ya se van a notar sí de hecho estuvieron de contrincantes en el evento pasado en Autocinema Los Reyes si no me equivoco sí estuvimos ahí y este ya hemos estado en la arena Naucalpan también este estuvimos en Autocinema Los Reyes y pues pues bien la verdad es que me sentí me sentí muy bien después de tanto tiempo de no de no trabajar porque ya teníamos un año y medio o algo así de sin sin luchas y pues la verdad es que pues muy contenta ¿no? de otra vez empezar y bueno pues seguir con esa rivalidad ¿qué tan complicado fue el dejar de luchar durante mucho tiempo? pues fue fue bueno es que fue difícil en todos los aspectos ¿no? no 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 solamente en la lucha ¿no? fue pues en cuestión de de trabajo independiente de la lucha porque como saben tenemos trabajamos en otras cosas este pero sí como que ya llevabas un 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 caminito ¿no? ya estabas este ya estaba ya encarrilada en entrenamientos entrenamientos y de repente se terminan los entrenamientos yo pude empezar a entrenar bueno antes de que de que empezáramos a salir yo yo pude empezar a entrenar antes pero no es lo mismo como te repito no es lo mismo este estar con el público que están entrenando solo y la verdad es que sí fue triste fue triste porque pues pasaron muchas cosas en ese tiempo ¿no? en lo personal y y en lo y en lo profesional que es la lucha pero bueno afortunadamente hoy en día estamos bien y estamos listos para para seguir adelante así es que lo primordial pues es la salud cuidarnos todos y tener un poco de paciencia la verdad sí para quienes amamos ese deporte es difícil pues imagínense para alguien que realmente lo practica y lo vive de primera mano en un ring para ustedes los luchadores pero pues hay que ser pacientes seguir tomando las medidas de precaución porque pues esto todavía no acaba nos comenta Juan Carlos Albor dice saludos amigas de California un fuerte abrazo ya quiero una máscara tuya llevarte unos regalos saludos saludos también estaba viendo de Monterrey voy a estar en Monterrey el próximo 11 de julio también el 5 voy a estar en Tehuacán Puebla este estoy muy contenta porque tengo ya varias fechas ya confirmadas este en Tehuacán en Orizaba en Monterrey en Chetumal en Puebla este bueno tengo ya bastantes fechas por ahí confirmadas y si estoy muy contenta de que ya empezamos bueno empiecen a ver los eventos y bueno nos están tomando en cuenta para para ir con con a los eventos a las luchas a las arenas claro y habla mucho de la calidad luchística y es como como todos la gente el público reconoce el trabajo y los promotores igual reconocen el trabajo de una persona pues va a seguir yendo a a diferentes lugares por aquí tenemos una pregunta y dice ¿dónde pueden comprar los boletos para la función de Monterrey? Mira en bueno en Instagram y en Facebook puse la publicación el cartel y ahí vienen los teléfonos de todos modos si no al rato subo los teléfonos para que se puedan comunicar y ya les puedan dar informes sobre sobre eso de los boletos y que si me gustaría luchar al lado de Juventus pues la verdad ¿qué les puedo decir? para mí sería luché una vez con él y y es mi hermano me enseña muchas cosas es como como cuando tienes algún ídolo o así y lo conoces y puedes estar con él pues así es mi hermano ¿no? entonces me encanta me encanta estar con él me encanta aprenderle y pues espero que pronto pueda otra vez luchar con él al lado de él ¿en ninguna ocasión han estado juntos tanto su hermano usted y su señor padre? no con mi papá no y les voy a ser sinceros yo no creo que algún día luche con mi papá a mi papá no le gusta luchar con mujeres creo que eso lo he dicho en varias ocasiones pero puede hacer puede hacer una excepción es la consentida pues yo creo que eso eso es este como que muy ya sabes las ideas de que a veces tenemos y o los gustos y y él yo estoy yo sé y que él siempre ha dicho que no le gusta luchar con las mujeres porque pues no es lo mismo ¿no? la fuerza aunque tengan los mismos conocimientos aunque tengan las mismas bases lo que sea la fuerza de un hombre y de una mujer pues no son no son lo mismo entonces mi papá tiene sus ideas y la verdad es que no lo creo aunque me encantaría pero no creo que que eso que eso este se vaya a dar algún día bueno puede a lo mejor en algún momento a lo mejor quizás no sea en este año pero a lo mejor en un futuro puede puede darse esa esa lucha creo que sería bastante importante no tanto para ustedes hablando de su carrera luchística sino algo más personal el poder estar al lado del señor Padre en un ring creo que sería bastante bastante bueno ese momento nos dice Resin Design saludos a Byron hasta Colombia y nos dice Gabriel Mares que si cada cuanto hacen eventos o convivencia en el parque del pueblo para ir por productos bueno pues están pendientes de las redes sociales de Forza Guerrera hija ahí se está dando a conocer todas las convivencias todas las fechas que estén en cartelera en puerta y si en algún momento pues igual nos hacen llegar los flyers nosotros también los anunciamos en la página de Arena Luchas para que estén pendientes de todas las funciones que hay porque la verdad como lo menciona ya hay varias fechas para usted entonces habla de que mucha gente va a tener oportunidad de poder verla y disfrutar de su trabajo en el ring y hablando de lo que sucedió en el autocinema ¿qué significó para usted poder regresar a luchar con público? pues como te decía la verdad es que pues muy contenta este porque la gente la gente te hace te motiva te te llena de energía ¿no? el que el que estén apoyándote o el que te estén este gritando o el contrincante pues te hace te da te inyecta esa energía que necesitamos ¿no? entonces yo muy contenta feliz y sobre todo pues porque ya empieza empieza empiezan estos eventos y y pues que todos los luchadores tengamos algo de trabajo ¿no? entonces para mí fue fue muy muy agradable estaba muy contenta estaba muy emocionada de regresar y y este y pues bueno creo que nos fue muy bien ¿y qué siente cuando el público corea su nombre y el público la recibe lo recibe emocionado? pues pues a mí a mí me hacen sentir muy bien me hacen sentir querida y la verdad es que como yo les he dicho muchas veces quiero que si gritan mi nombre sea porque les gusta mi trabajo sea porque independientemente que sea la hija de fuerza guerrera me vean como como profesional me vean como luchadora y que les busque mi trabajo ¿no? entonces eso que me gritan es un reconocimiento para mí es muy especial así es ¿contra qué a lo mejor no exclusivamente mujeres ¿contra qué luchadora o luchador le gustaría enfrentarse en un futuro? bueno pues es que ahí habemos muchas chavas nuevas habemos muchas que necesitamos que nos vean que nos conozcan si te digo no sé a lo mejor alguna estrella del del momento a mí me encantaría enfrentarme con con grandes con chavas que que igual que yo vamos empezando porque eso eso nos hace creo que eso nos hace mejores ¿no? el que puedas estar con una chava que empieza que te acoples que puedas estar con una persona que ya lleva muchos años como como es estrellita que voy a estar con enfrentándome a ella en Puebla también el 24 de julio entonces o sea imagínate para mí enfrentarme a a a a lady apache que que mis respetos a estrellita a esas luchadoras que ya tienen una carrera de bastantes años y estar yo con ella es es pues es así como pues como un sueño ¿no? pero también en enfrentarme con chavas que apenas van empezando o que ya llevan un poquito más de tiempo como te dije para mí es respetable que todas las mujeres bueno hombres y mujeres nos subamos a un ring entonces yo estoy abierta a todo estoy abierta a a a las que empezamos a las que ya tienen tiempo y sé que puedo con eso puedo con puedo con puedo con la trayectoria de muchas y puedo con con las que apenas estamos claro sí como lo menciona para las luchadoras jóvenes o que van creciendo pues les gustaría mucho enfrentarse con alguien de mucha trayectoria y también obviamente enfrentarse a luchadores luchadoras jóvenes que creo que sería bastante interesante para su carrera ¿le gustaría algún título en especial alguna máscara o cabellera o todavía es muy pronto para una lucha de apuestas? creo que es pronto para una lucha de apuestas creo que el tiempo va a ir guiando con con quien podría llegar a ese a a luchar contra una máscara o cabellera creo que eso lo dirá el tiempo y creo que eso lo dirán las luchas que vaya teniendo y los los enfrentamientos con quien y la verdad es que con quien se lo gane o con quien me lo gane yo ¿no? porque no digo que yo sea arriba o abajo de alguien sino todo esto se gana con con las luchas que que se van dando sí a lo mejor y Morgana también se cruzan su camino pues no no lo descartamos no lo descartamos pero hay más hay muchas muchas chavas que la verdad mis respetos este como luchadoras y que igual si en algún momento hay algún pique con alguna de ellas porque pues he tenido suerte en que no no he estado con con chavas mala onda pero yo creo que va a haber alguna por ahí que se me pique la cresta y entonces sí entonces sí van a conocer el el lado malo de fuerza guerrera sí a lo mejor y habrá luchadores luchadoras más jóvenes conforme vaya creciendo su carrera que va a ser usted el objetivo que usted va a ser a la que van a buscar entonces como hay que estar preparado como usted lo dice estar entrenando día a día aquí en México sabemos que se da mucho la lucha del revés en algún momento apostaría su cabellera en vez de la máscara no 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 lo creo así no como como te repito creo que bueno para pensar eso ahorita digo nunca digas no porque no sabes qué pueda pasar pero creo que ahorita no ni siquiera pienso en una lucha de apuesta tal vez como te repito el tiempo lo dirá y pues nunca digas no a lo mejor ya en un tiempo pasa eso que espero la verdad es que espero no perder así es y claro en el mundo de la lucha libre todo todo mundo en el mundo de la lucha todo puede pasar en algún momento ha habido algún acercamiento para entrar a alguna de las empresas como consejo o triple a no por el momento no y hoy te voy a ser sincera sí me gustaría estar en el consejo pero siento que en estos momentos tengo que empezar como a que me conozcan y que estar como independiente para que me conozcan en muchos lugares y ganarme el público ganarme el respeto de mis compañeras ganarme el respeto del público y ya poder tocar la puerta del consejo y y que pueda estar ahí ok pero no está cerrada cualquier oferta de alguna empresa no claro que no no estoy cerrada para nada lo que sí sé es que tengo que que tengo que trabajar duro para que como te repito tener el el respeto de de mis compañeros y que la y que la empresa que me que me vean pues pues sí se fije en mí por por mis luchas y por ok muy bien pues sí en hablando un poquito de esos tragos amargos que da la lucha libre ha tenido alguna lesión que le haya marcado afortunadamente no digo cuando empecé a entrenar sí este te digo salí volando ahí sí salí volando pero dice mi papá vuelas como como águila y caes como perro entonces pues caí así ¿no? y me me lastimé la muñeca afortunadamente no se me rompió porque para lo que ahora sí que para lo que volei como caí este pues era como de fractura afortunadamente no y afortunadamente lo único que ha pasado pues las otras son golpes pues digamos normales de los entrenamientos este pero nada grave la verdad es que nada grave si soy como cuidadosa en ese aspecto porque pues bueno es parte de es tu cuerpo y es con lo que estás trabajando ¿no? pero no es como como que ahí nunca me va a pasar nada así que que cualquier cosa puede pasar ¿no? sí y sabemos a lo que se expone un luchador sabemos de que no como lo mencionábamos no es fácil subirse a la tercera cuerda no es fácil hacer una una llave una mala ejecución un mal movimiento puede costar la carrera y la vida de cualquier atleta entonces hay que tenerle mucho respeto y mucho amor también a la lucha libre y creo que como aficionados sí hay que ser apasionados disfrutar de la lucha y tenerle un gran respeto a los luchadores y a todo lo que se hace y también porque surge mucho esos comentarios de que la lucha libre es falsa de que algunos movimientos son actuados entonces es algo con lo que se tiene que lidiar sí porque al final de cuentas es un deporte que está a la vista de todos pero ¿qué le diría usted a todas aquellas personas que dicen ese tipo de comentarios? mira otra cosa que me pasaba cuando antes de que pensara todo esto a mí no me gustaba o sea yo siempre he estado orgullosa de mi papá ¿no? pero este tipo de comentarios de es que no se pegan si es de verdad sí o sea y yo decía ¿cómo dicen eso cuando yo he visto a mi papá que llega o sea con el brazo que no lo puede sostener que llega con las costillas rotas que llega con la cabeza abierta y que pregunten que si es de verdad ¿no? o sea a mí eso híjole era como entonces como así lo pego ¿no? así solo mis amigos como los más cercanos eran los que sabían y les decía por favor no digan nada porque eso me molestaba mucho ¿no? o sea pero hoy en día que me cuando me siguen preguntando eso ¿no? bueno y entonces si es de verdad digo me encantaría que te fueras a un entrenamiento para que veas que si es de verdad ¿no? que todo o sea lógicamente tenemos un entrenamiento lógicamente debemos de saber cómo es una llave cómo safarnos de esa llave o sea porque no vamos a lo loco ¿no? no vamos a a lastimarnos ni a ni a rompernos el brazo por hacer cosas si estamos entrenamos para saber hacer para saber safarnos y para saber qué movimientos hacer entonces a esa gente que me dice le digo me encantaría que hoy fueras o que me acompañas a hacer un entrenamiento y te des cuenta de lo difícil que es ¿no? sí y creo que mucha gente piensa que realmente uno va a matarse al ring literal de atacar a tu contrincante hasta que ya no se mueva entonces realmente la lucha es un deporte de habilidades de derrotar a tu contrincante a base de habilidades a base de llaves y de a lo mejor de otros movimientos conforme va evolucionando la misma lucha libre nos llegó una pregunta aquí que me hizo un poco de gracia aquí en el como en privado esta pregunta que si un día se enfrenta al hijo de octagón lo va a amarrar a las cuerdas como lo hacía su señor Padga Octagón pues en mi primera lucha estuve con el hijo de octagón este y y si me o sea si me gustaría hoy en día hoy en día tener una lucha con él y claro que lo amarraría te imaginas la hija de fuerza amarrando al hijo de octagón claro que sí sí claro sería un momento épico para todos nosotros y también para usted sí claro a continuar con la tradición para continuar con la tradición lástima que no hay hijas de octagón porque eso estaría muy muy bien sí sería bastante bastante bueno para conocer un poquito a la persona que está un poquito detrás de la máscara cuáles son sus hobbies sus pasatiempos bueno pues a mí me lo que lo que perdón porque me mueve pero ya se me cansó mi brazo yo sí sí se ve bien me veo un poco pura este pues me gusta el cine me gusta entrenar box el box me desestresa de la lucha con golpes ¿no? este pues me gusta hacer ejercicio me gusta el cine me gusta ver carreras de coches la fórmula 1 eso me encanta y pues ahorita como que ya te hiciste fan de las series ¿no? pues estar tanto tiempo encerrado que ya te hiciste fan de las series pero pues pasar tiempo con mi familia también fue algo que nos dejó la la pandemia ¿no? estar con tu familia y estar todo todo el tiempo disfrutar jugar pues hacer todo con juntos ¿no? ¿tiene alguna película o serie favorita? bueno pues de las que he visto la de vikingos fue así como que la que más me gustó también me gustó la de luce es que sí he visto varios pero creo que la sí la que más 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 fue la de vikingos está sí sí me encanta ok nos preguntan igual si le gusta cantar o bailar bailar sí cantar ni en la regadera de plano creo que tengo la voz muy cronca y eso de la de la cantar no no se me da ni en la regadera ¿tiene algún género favorito de música? pues me gusta el pop soy más más de pop digo escucho todo metal metal y todo eso no me molesta no te digo eso porque no lo soporto pero creo que lo mío es el pop nos pregunta si le gustan los videojuegos pues mira ahorita justamente estoy con intentando entender algo de los juegos porque pues mi hijo a mi hijo le gusta mucho entonces esto de que te diga el tiempo con la familia es de a ver ven te enseño ¿no? esto de minecraft y esos juegos que yo digo no bueno pero bueno en eso intento 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 no quedarme y decir no no puedo eso no es para mí entonces pues ahí ahí le intento ok igual nos preguntan si cuál es su plan a corto y largo plazo bueno como te decía ahorita es darme a conocer para un futuro si entrar a alguna empresa pero eso es a largo plazo obviamente a corto pues es seguir entrenando seguir preparándome y que la gente me conozca seguir como independiente y que la gente me siga y me pida en las arenas ¿le gustaría viajar a algún país en específico? pues mira la verdad es que yo sí he viajado digo no conozco todo el mundo lo que quiero quiero ir a a Egipto eso sí como que eso me faltó me gustaría conocer Egipto me gustaría regresar a a Japón conozco algunas partes de Japón pero es un país increíble me gustaría regresar y bueno también conocer como que muchas partes de de nuestro país ¿no? porque hay muchos lugares y y uno dice ay no yo quiero ir a Estados Unidos yo quiero ir a Europa y no conoces tu país ¿no? no conoces lo que tienes y y lo bonito que que hay en México entonces pues también hay muchos hay muchas ciudades de aquí que me gustaría pues conocer y ya después que ya conozca ahora sí bien ahora sí me voy a lo que a lo que me falta por allá sí que a veces de igual manera hay que decirle al público que a veces la vida de luchador es un poco difícil en cuando llegan a las ciudades que no pueden visitar a veces tanto si es una gira a veces llegan directo a luchar y se tienen que regresar y mover a otra ciudad y a veces no pueden visitar tantos lugares y creo que lo menciona muy bien México es un país que está lleno de ecosistemas de biodiversidad de flora de fauna de polo a polo de cualquier lugar en cualquier estado de México hay muchísimo para ver tenemos playas hay desierto hay bosque hay selva hay de todo para disfrutar en nuestro bello país y creo que lo menciona muy bien de decir si es bueno conocer afuera pero también hay que darle esa importancia a lo que hay aquí en México nos dice Ricardo Casgo que venga tequila tequila Jalisco hay muy buenos lugares sí y como tú dices o sea hay que padre vas a ir a tal y vas a ir a tal y vas a ir a tal sí pero nada más llego Lucho me voy ¿no? llego Lucho a lo mejor a lo mucho vamos a cenar y de regreso ¿no? y si sales ese mismo día o sales el otro día a las 5 o 6 de la mañana entonces no conoces realmente ¿no? sí estás con la gente que te va a ver que te busca pero no conoces realmente la ciudad y sí bien dices tú o sea hay muchísimos lugares aquí que que a lo mejor nunca conocemos o las personas dicen ay no yo voy a Europa yo voy acá y ¿qué conoces de tu país? no este no no pues no no Cancún entonces sí como que hay que primero explorar todo tu todo tu tu país como México y ya pues ir poco a poco con las demás así es si usted no fuera luchadora actualmente ¿qué otra profesión hubiera elegido? este yo soy contador público yo tengo una carrera entonces bueno pues independiente de eso de la lucha yo trabajo con con mis papás tenemos un negocio y pues yo este ayudo en en el negocio entonces pues bueno eso eso seguiría siendo sin ser luchadora pero bueno ahora ya tengo otra cosa este otro otro deporte otra profesión ¿no? pero siento y te lo digo esto es por gusto la verdad porque porque sí lo siento porque sí me gusta porque me encanta sentir esa adrenalina sentir tal vez tal vez el miedo sentir todo eso que la felicidad que te da cuando te gritan o cuando ves a un niño que te dice wow esto es increíble es que te abraza o sea eso híjole te llena tanto que hoy en día no lo cambiaría sí se sabe que es una de las consentidas también del público y creo que es parte de su trabajo y parte de los frutos todos los regalos dibujos detalles que el público tiene con usted cómo ve usted cuando cuando llegan ese tipo de detalles porque a veces uno como aficionado no conoces a la persona como tal no conoces al luchador en la vida diaria pero con el trabajo que hace en el ring con lo que demuestra trabajo también del ring de la amabilidad de ser respetuosa creo que eso llama mucho la atención y hace esa conexión con el público sí mira a mí me encanta a mí me encantan los niños o sea me encanta esa ingenuidad esa alegría y yo siempre que voy a salir a luchar saludo a todos los que están con los que puedo saludar siempre soy respetuosa con la gente y siempre me detengo a pues a tomarme una foto o a lo que sea a saludar lo que sea este es creo que es algo muy importante porque puede ser el mejor luchador pero si eres grosero con la gente si eres muy ególatra y crees que no te debes más bien nos debemos al público nos debemos a la gente nos debemos a a a a las personas que van y pagan un boleto para ir a vernos ¿no? entonces yo a mí me encanta estar con la gente a mí me encanta hablar con la gente y te voy a platicar algo hubo una niña en alguna convivencia que agarró un pedazo de papel estaba sucia porque lo tomó de piso pidió un lápiz y me dibujó cómo estaba vestida ese día entonces cuando me lo entregó pues obviamente piensas que es una foto o algo así ¿no? entonces le dije ¿dónde está tu mami o dónde tienes para que te tomemos una foto o algo así? y me dijo no estoy yo sola pero te quería dar este regalo entonces esas cosas hijo le digo qué padre que que estas niñas tengan el tiempo y el interés y de todo de hacerte o que te pongan como ejemplo para algo de tu escuela o puedo decir eso eso le es algo que que valoro mucho valoro mucho de los niños es lo que te digo la inocencia de los niños el amor que le demuestran a la de nosotros claro y es una motivación más como como luchador como como persona ¿le gustaría que hubiera un sucesor o sucesora de fuerza guerrera hijo? sí yo le digo a mis hijos ustedes van a entrenar porque van a ser luchadores no es de que quieran a mí sí me encantaría este que que fueran que siguieran con esto porque a lo mejor ahorita ellos ellos no lo ven ¿no? pero de verdad es un deporte muy bonito un deporte que te llena un deporte de mucha satisfacción como muchos otros deportes pero ahorita que yo haga lo que mi papá hizo durante mucho tiempo es yo lo valoro más lo valoro más porque hoy me doy cuenta de todo lo que mi papá sufrió de todo lo que mi papá vivió de todo lo que mi papá hizo por tener el lugar que hoy en día tiene entonces para mí eso tiene un mayor valor y yo sé que a lo mejor en unos años alguno de mis hijos espero y quiero que que les guste y que empiecen a entrenar ok muy bien ojalá y ojalá en un futuro sería así como que más padre ¿no? porque otra otra mujer digo cualquiera de los dos pero sería más padre sería bastante bastante excelente continuar con el legado y aparte pues una mayor satisfacción para usted y pues usted compartir el ring ¿por qué no? con ellos en un futuro sí digo hay como muchas muchas luchadoras que hoy en día comparten el ring con sus hijas y la verdad es que es un gran orgullo ¿no? que que sigan tus pasos aunque tengan otra carrera o aunque quieran hacer otras cosas pero que también les guste este deporte tan bonito y que pues como hoy lo pienso por le dio a mi papá muchas satisfacciones y le dio la posibilidad de de tener una familia bien y de darnos lo mejor que él pudo ¿qué consejo le daría a todo aquel que quiere ser luchador o luchadora? la verdad es que que no se rindan porque como te dije en un principio es muy es difícil o sea es difícil aguantar el ritmo y a lo mejor los tiempos o a lo mejor para ir al gimnasio si tienen que trabajar obviamente y después del trabajo que no lo dejen si realmente es su sueño que no lo dejen o sea que se den un tiempo tal vez no todos los días como como se quisiera pero que sean persistentes y que sean persistentes y que si se puede todo todo se puede todo se puede cuando eres persistente y cuando luchas por lo que quieres así es todo es posible y nos comenta Edel que es parte del equipo Arenalucha dice es muy amable siempre dispuesta a tomarse la foto y a dar entrevistas y creo que hay dos personas más que están con nosotros en el equipo Arenaluchas y las dos personas ya han tenido contacto con usted Diana en Aguascalientes en una en una convivencia que hubo donde estaba su señor padre estaba Lady Apache estaba usted Edel ha tenido la oportunidad de entrevistarla en persona ahí en el autocinema Los Reyes y pues yo he tenido el contacto a través de la red de Instagram y pues ahora la plática que hemos tenido hoy y la verdad los tres coincidimos es que es una persona muy amable bastante respetuosa y eso se agradece mucho de una luchadora y la verdad muchísimas gracias por el tiempo por la amabilidad del espacio y una disculpa por todas las vueltas que tuvimos que dar para lograr la entrevista no, no te preocupes y pues para mí la verdad es muy placentero y agradable platicar con ustedes y que y más bien es para mí muy importante que ustedes se acerquen a nosotros que ustedes se interesen y que ustedes se tomen el tiempo aunque sea su trabajo no importa pero que que estén ahí apoyándonos siguiendo las entrevistas y estar presentes en nosotros porque a través de ustedes es que nos conoce mucha gente ¿no? entonces pues sí siempre siempre estoy como agradecida con con Dios con todos ustedes con el público que están y que y que quieren apoyarme conocerme o lo que sea ok nos comenta Karen García excelente entrevista claro que sí muchas gracias gracias y pues darles gracias a a la gente que nos vio a Tapia Robert a Foster Gray a Jackie Concur a Edel a Rocardo Castro a Karen García a Jessica gracias a toda la gente este que nos vio en Argentina en Colombia en Ecuador gente de Estados Unidos muchísimas gracias a toda la gente que se conectó gracias y una disculpa a todo el público porque teníamos esto por otra plataforma debido a algunas fallas lo hicimos a través de Instagram gracias y si le gustaría enviar algún saludo en especial algo que quiera agregar bueno pues agradecerte la entrevista el espacio y gracias a todos a todos los que gustan de la lucha libre sean rudos o técnicos gracias gracias por el apoyo gracias por el amor gracias por las mentadas a veces también pero gracias por estar ahí porque porque nos hacen nos hacen vibrar y nos hacen sentir bien con con su presencia entonces pues un saludo a todos los que nos vieron a todos los que están y a los que ven su su este su arena luchas a los que están con ustedes este un saludo a mis amigos que siempre están ahí siempre apoyándome Anita a Al Carla los quiero mucho a Emiliano y a todos los que me siguen a todos los que dijeron que que soy muy amable si lo soy entonces les mando muchos besos muchas gracias por su tiempo muchas gracias por el apoyo y pues bueno a seguirnos cuidando a seguir trabajando y a amar a todo el mundo les mando muchos besos a todos gracias gracias excelente noche para todos les recordamos que el día viernes tenemos el programa a las 8 de la noche y el 8 de julio que es la celebración de nuestro aniversario así que estén pendientes de todas las sorpresas que tenemos para todos ustedes fuerza guerrera hija un honor poder conocerle poder platicar con usted muchísimas gracias por su tiempo y espacio hasta luego gracias a ustedes y sigan en mis redes ok diga todas las redes sociales por favor en facebook estoy como linda guerrera en instagram y en twitter fuerza.guerrera.hija igual en tiktok ahí los veo y los espero ahí hay noticias ahí van a estar mis fechas ahí van a estar mis convivencias ahí va a estar todo ok bueno sigan sus redes sociales para las convivencias las carteleras y tiene productos a la venta por si alguno quiere adquirir alguna máscara playera o algo así sí bueno me escriben por medio de estas redes y ya ahí se les contesta si tenemos también necesitan las fotos de todo lo que tenemos en venta para ustedes y bueno se envía a cualquier parte de la república y este igual en mis presentaciones pues llevo productos para para quien quiera apoyarnos ¿no? y los espero Monterrey Puebla Córdoba todos los lugares por allá los espero a los que estén por allá y sigan a los rudos así es excelente noche cuídense mucho adiós bye bye conmigo conmigo conmigo